Ahora hablaremos de las tres semanas, de las primeras tres semanas. Vamos a hacer cosas importantes de esta, ¿ya? Comencemos. Vamos con la primera semana de desarrollo. Llamada, pues, con la fase de fecundación e implantación. O sea, va desde la fecundación hasta que se implante. Esa es la primera semana, ¿ya? Y lo vamos a dibujar de esta manera, ¿qué te parece? Mira, la primera semana de desarrollo lo voy a dibujar de esta manera. Ahí está. Obviamente estoy exagerando. Cérvix, vagina, ¿ya? Muy bien, ¿qué ocurre? Vamos a ver día por día. ¿Qué te parece? ¿Ya? Vamos. Pregunta de examen. ¿Qué ocurre en el primer día? Es decir, en las primeras 24 horas. Así lo preguntaron. La fecundación. Si te preguntan, ¿cuándo ocurre la fecundación en las primeras 24 horas? Y el lugar más frecuente, porque se puede ver en cualquier lugar. Pero el lugar más frecuente, chicos, de la fecundación, ¿cuál es? Tercio distal de trompefalopio. Ese es nivel pregrado. Nivel ya médico. Dime, nomás de frente, ¿en qué parte se da la fecundación? Lo más frecuente es que se da en la región ampular. ¿No? Recuerda que la trompefalopio por anatomía de gineco tiene tres partes. De fimbrias, ampular, itzmo e interticio. De afuera hacia adentro. ¿Correcto? El lugar más frecuente, doctores, de la fecundación, que sea en las primeras 24 horas, pregunta de examen, es pues en la región ampular. ¿Por qué crees, pues chicos, que una hemorragia de la mitad, de la primera mitad del embarazo, llamado embarazo ectópico, ¿cuál es el lugar más frecuente de embarazo ectópico? Región ampular, pues. Ahí está la razón. Porque se fecunda ahí y se suele y se queda ahí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, esto más o menos estamos por acá. Ahí está. Y mira, chicos. Voy a dibujar acá un espermatozoide medio cabezón. No importa. ¿Ya? Dime. El espermatozoide es un célula haploide o diploide? Haploide. ¿Y cada cromosoma cuántas cromátides tiene, chicos? Una sola cromátide. Mira, ahí está. ¿Ya? Mira. ¿Para qué tiene la matemática? Mira. Y por acá, ¿no? Voy a poner al óvulo. Obviamente tú ya sabes que es un ovocito secundario en metafase 2 de la meiosis 2. Y es una célula haploide o diploide? Aploide. Aploide con una cromátide. Mira. Ahí está. ¿Sí o no? Eso es lo que dibujamos de antes, en las primeras diapositivas. Ahí está la célula haploide con una cromátide. Es el producto de la meiosis. Ahí está. Doctor, si yo junto estas dos de acá, es matemática pura. Si yo junto esta, mira, lo voy a juntar. Por acá el componente paterno. Y por acá el componente materno. Suma nomás. Acá está. Y acá está. Pregunta, chicos. Ahora, dime. Por matemática pura nomás. Esta nueva célula que se ha formado. Pregunta, ¿es una célula diploide o haploide? Chicos, dígame. ¿Diploide sí o no? Es una célula diploide. ¿Con cuántas cromáticas cada cromosoma? Una. Y esta nueva célula que se ha formado. Esta es la primera célula que se forma, chicos. Dime. Esta no... ¿Acaso esta no puede entrar a la fase G1? ¿Te acuerdas lo que vimos acá? ¿Es esta de acá o no? ¿Es igualita o no? A esta de acá. Chicos, ¿sí o no? Claro. Y esta puede entrar a la G1. Y si entra a la G1, o sea, aumenta el volumen celular, aumenta el volumen del sitio plasmático, aumenta el número de organelas. ¿Puedes pasar a la fase S o no? ¿A la interfase S o no? Sí. ¿Qué hace? Puede duplicar su material genético. Luego, ¿qué hace? G2. Y luego, división celular. Ahí está, pues, chicos. Matemática pura. ¿Cómo, pues, se van formando? Esta es como una G1. Esta puede entrar a G1, luego S, luego G2, y entrar a la fase M, que obviamente en este caso ya no será meiosis, sino mitosis. Y era mitosis, 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 hasta que salga, salgas tú, pues, ¿no? ¿Una nueva? Claro, pues, ¿una nueva? Un nuevo ser. ¿Te das cuenta cómo teníamos que entender, pues, chicos, cuándo es un cromosoma, cuándo es una cromátide, una célula quiescente, quién puede entrar a la fase G1, etcétera? ¿Ya? Ahí está. Qué bacán. Muy bien. Matemática pura, chicos. Listo. Ahora, pasemos al segundo día. Bacán. ¿Qué ocurre en el segundo día? Mira, acuérdate de decir, mira, 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 mira. Mira, mira acá, mira acá. Segundo día. Mira mi mano. Segundo día. Dos células. El segundo día es el momento en el cual aparecen ya dos células. Doctor, mayor nivel, pues. Ya, más nivel. ¿A qué hora aparecen dos células? Dos células aparecen, según Lachman, a las 30 horas. Doctor, cuatro células, fácil, a las 40 horas. Igual sigue siendo el segundo día de vida. Disculpen, el segundo día, Sion, de desarrollo, claro. Va hasta las 48 horas. Ahí está. Que más o menos ya está por acá. ¿Cómo que por ahí, doctor? Lo que pasa, pues, tú sabes muy bien que acá al darse la fecundación, ¿no? Esto luego tiene que emigrar hacia el útero, ¿no? O sea, obviamente. Luego viene el tercer día. Tercer día. Mira, mira mi mano. Mira mi mano. Mira acá mi mano. Tercer día. Vueltealo. ¿Qué letra es? M. De mórula. Al tercer día aparece la mórula. Y esta mórula, chicos, por definición, ¿cuántas células tiene? 16 células, por definición. Es lo más aceptado. ¿Por qué mera y bilofía dicen 24, 18, etcétera? 16 células. ¿Ya? Y más o menos ya estás por acá. Ya estás por acá más o menos. Sigue ingresando, sigue ingresando. Cuarto día. Cuarto a quinto día incluso algunos dicen. ¿Qué pasa con esta mórula? Como sigue mitosis, 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 se vuelve una mórula más rechonchita, más gordita, más compacta, así bien engrosadita. Doctor, ¿esa cómo le llaman? Mórula madura. Mórula madura. ¿Cuántas células tiene? No tiene definición de cantidad de células. No hay definición. X células. La cosa es que es una mórula, pero más, se ve más rechoncha, más gordita, más compacta, así, más engrosada. ¿Ya? ¿Y cuál es lo importante de esta, doctores? Lo importante de esta mórula madura es, pues, que es la, es el cúmulo de células que va a ingresar a la cavidad uterina. O a la cavidad endometrial, si quieres. Es la que se encuentra a este nivel. ¿No? Recuerda que acá tenemos endometrio, ¿no? Acá tenemos endometrio, acá tenemos endometrio. ¿Ya? El amor y la madura, cuarto, cuarto, quinto día, que ingresa a la cavidad uterina o ingresa a la cavidad endometrial. Quinto, sexto día. Quinto, sexto día. Esta mórula madura, mira, mira, tanta, tanta mitosis hace que comienza a dejar un hueco en el medio. Un antro. Así, ¿te acuerdas como el folículo? Cuando hacía mitosis, mitosis, dejaba un hueco. Ya, igualito acá, tanta mitosis hace que comienza a dejar un hueco. Cuando ya deja un hueco, cuando ves que este cúmulo de células comienza a dejar un huequito en el medio, ¿ya? Acá hay un montón de células. Cuando ves un hueco en el medio, cambia de nombre. Ya no hay mórula madura. ¿Cómo se llama? Blastocisto. Blastocisto. ¿Te das cuenta? Muy bien. Obviamente ya estás dentro de la cavidad endometrial. Ya estás acá. ¿Correcto? Y recién al sexto, séptimo día, ¿qué ocurre con este blastocisto? Se implanta. O sea, al final de la primera semana ocurre la implantación. ¿Y dónde normalmente, chicos, se debe implantar? ¿Dentro del útero o dentro de la cavidad uterina o dentro de la cavidad endometrial? ¿Chicos, dónde? Dentro de la cavidad endometrial. ¿Qué, doctor? ¿No es lo mismo decir cavidad endoterina? No, no es lo mismo. Pues, obviamente. Por ejemplo, ¿qué pasaría, doctor, si este blastocisto, pregunta, se implanta acá en Cervix? ¿Qué pasaría si se implanta en Cervix? Dime, Cervix, ¿hay endometrio? No. No tenemos endometrio ahí. Por lo tanto, no es cavidad endometrial. Simplemente es dentro del útero, es cavidad uterina. Pregunta, ¿ese es un embarazo normal o una implantación normal? No. ¿Cómo se llama ese tipo de implantación? Vamos, chicos, ¿cómo se llama? Es la segunda causa más frecuente de hemorragia de la primera mitad del embarazo. Embarazo ectópico. Ese es un tipo de embarazo ectópico, por ejemplo. Pero pregunta, ¿es un embarazo extrauterino? No, es intrauterino. Ten cuidado. Por ejemplo, ese es el gran ejemplo, ¿no? La implantación a nivel del Cervix, si bien es un embarazo intrauterino, una implantación intrauterina, es fuera de la cavidad endometrial. Por lo tanto, es patológico. Eso se llama embarazo ectópico. ¿No? Hay unos más bravos todavía incluso. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo se llama, chicos, la condición en la cual la mamá, no? La señorita, la mujer, tiene una implantación en endometrio, o sea, en el mismo embarazo, tiene dos fecundaciones, ¿no? Muy fértil. Uno se implanta en endometrio y otro, por ejemplo, fuera de endometrio. O sea, un embarazo normal con un embarazo ectópico. ¿Cómo se llama esa condición? Heterotrópico. Embarazo heterotrópico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. No se olviden eso, por favor, ¿ya? Muy bien. Los términos, pues, de embarazo ectópico. Una aplicación de esto de acá. Muy bien. Ahí tenemos el desarrollo de la primera mitad del embarazo, del desarrollo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Listo. Vamos. Por eso viene la definición. ¿Cómo se define embarazo ectópico? Es la implantación del blastocisto por fuera de la cavidad endometrial. Esa es la definición de embarazo ectópico. ¿Ok? Muy bien. Vamos, chicos. Listo. Ahí está más o menos lo que te he comentado, ¿no? Mira, 30 horas. Hay dos células. Ahí está la mórula madura, que es la que ingresa. Mórula... Disculpame, la mórula. Acá la mórula madura. Aquí el blastocisto. Y acá cómo se implanta, pues, ¿no? Ahí está. Bacán. Muy bien. Listo. Esta fecundación... Acá está. Acá, esta imagen, ponle, por favor, fecundación acá. Fecundación. Que ocurre en el primer día, en las primeras 24 horas, ¿no? Ahí está. En las primeras 24 horas ocurre la fecundación. Esta fecundación tiene tres fases, por si acaso. Ponle ahí. Tiene tres fases. Uno. La penetración de la corona radiada. Dos. La penetración de la zona pelúcida. Y tres. Es la fusión de las membranas. Y en esta tercera fase, cuando ya se fusionan las membranas, pues, el espermatozoide brinda su material genético paterno. ¿Ya? Penetración de la corona radiada, zona pelúcida y fusión de las membranas. Y brindar, pues, su material genético paterno. Muy bien. Listo. Ahora pasemos a la semana 2. ¿Ya? En la semana 2, ponle acá, por favor. Ahí está la semana 2, ¿no? Ahí está. Pero ahí la imagen como que se ha puesto por este nivel, pero no importa. Miren. Por favor, pongan acá. Acá pongan, en vez de decir 11, 12, mejor pongan acá día 13. Día 13. Esta imagen se parece más a un día 13. Acá, en vez de poner 9, 10, pongan, por favor, 11, 12. ¿Ya? 11, 12. Muy bien. Y en la diapositiva anterior, 11, 12, acá pongan, en vez de 7, 8, 9, 10. Y acá pongan, en vez de 5, 6, 7, 8, 8, día 8, ¿no? Para comenzar que es la segunda semana. Muy bien. Ahora sí. Veamos la segunda semana. ¿Ya? La segunda semana, pon ahí arriba, chicos. Segunda semana le llaman la semana de los dos. Así le llaman. Semana de los dos. Porque todos se dividen en dos. O las gran partes, partes muy importantes, se dividen en dos partes. ¿Ya? Ahorita vamos a ver eso. Muy bien. Comencemos. ¿Qué ocurre en el día 8? O sea, lo que viene después de la implantación, pues, ¿no? Esta, este blastocisto, primero tienes que identificar, ahí está el blastocisto, ¿ya? Tiene dos partes, dos cúmulos de células. Mire, esta célula que está en azulito, llamada masa celular interna, pone también su otro nombre. Embrioblasto. Embrioblasto, también se le llama esto. Embrioblasto. Doctor, y la que está de color verdecito, más externo, obviamente, ¿cómo se le llama? Masa celular externa, también llamado trofoblasto. Trofoblasto, ¿ya? Muy bien. Bacán. Ahora, cuando se va dando la implantación, ¿ya? Ya estamos en el día 8, se sigue implantando. Día 8, día 8, ¿ah? Día 8. Miren, ¿qué ocurre? Este verdecito, masa celular externa o trofoblasto, se divide en dos. Este trofoblasto se divide en dos. ¿En qué, doctor? Doctor, en sincito trofoblasto, sincito trofoblasto, y la verde claro, citotrofoblasto. El trofoblasto, el trofoblasto se divide en dos, o sea, lo verde. Verde más oscuro, más penetrante, más interno, sincito trofoblasto. Y el más verdecito clarito, más externo, citotrofoblasto, ¿ya? Muy bien. Listo, estamos en el día 8, más o menos, ¿ah? Miren cómo se va formando ya dos partes, ¿no? Muy bien. Y eso es lo que se va a ir implantando, día 8. Mira lo que ocurre en el día 9-10. Día 9-10. Este, masa celular azulita, masa celular interna, lo que yo les dije que se llamaba embrioblasto, se va a dividir en dos partes. La parte que sigue en azulita, ponle ahí, se llama epiblasto. Epiblasto. El azulito de acá, todo esto de acá que estoy remarcando, ¿ya? Viene del embrioblasto y se llama epiblasto. Y acá, este otro grupo de células, que está bajito, se llama hipoblasto. Epi, hipoblasto. Por favor, no te confundas, estamos en la semana 2. Muchos me dicen, doctor, ¿es es ectodermo y endodermo? No, no es ectodermo o endodermo. Esa es otra cosa. Todavía no hay ectodermo, endodermo ni mesodermo. Olvídate, estamos en la semana 2. Ahí solamente se llama epiblasto e hipoblasto. Epiblasto a partir del embrioblasto. ¿Ya? Muy bien, ahí está, va acá. Eso es lo que ocurre, pues, chicos, en la semana, en el día 9, día 10. Día 9, día 10. Muy bien. También este día 9 y día 10, mira qué ocurre. Ya se evidencia esta cavidad. Doctor, ¿y esta cavidad cómo se llama? Cavidad amniótica. Se forman dos cavidades ahí. Todo es dos, si te das cuenta. Mira, trofoblasto en cincito y cito. En embrioblasto, en epiblasto e hipoblasto. Y acá hay dos cavidades ya formadas. La cavidad amniótica y la cavidad, bueno, acá le llaman cavidad de blastocisto. Ponle ahí, por favor. Entre comillas, o entre paréntesis, saco vitelino primario. Saco vitelino primario, le llaman esa gran cavidad. Mira, te das cuenta, todo es dos, ¿ah? Ya hay dos cavidades ahí. Estamos en día 9 y día 10. ¿Ya? Muy bien. Chicos. ¿No? ¿Quién te brinda la HCG? ¿Cito o cincito? Cincito trofoblasto. Correcto. ¿Te brinda qué cosa? ¿Beta HCG o HCG? Beta HCG, por favor, es la prueba que tú pides, ¿ya? Lo que brinda es el HCG a partir de trofoblasto. HCG. Y esta HCG, chicos, ¿a dónde va a ir? Ciencia básica de gineco. ¿A dónde va a ir este HCG? ¿A quién va a estimular? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan del cuerpo lúteo? Cuerpo lúteo. Va a ir al cuerpo lúteo. Y lo va a estimular. Para que este cuerpo lúteo ya no se pierda. Pues como ocurriría en un ciclo sin fecundación. Sin fecundación. En un ciclo sin fecundación, tú sabes que el cuerpo lúteo se convierte en cuerpo albicans y se pierde. ¿Sí o no? En cambio, en un embarazo, cuando ya hay fecundación, se produce el cicito trofoblasto, se produce el HCG. El HCG estimula el cuerpo lúteo. ¿Y el cuerpo lúteo qué te va a dar? Vamos, chicos, ¿qué te va a dar el cuerpo lúteo? Progesterona. ¿Y la progesterona para qué sirve? Progesterona, progestación. Para mantener el embarazo en los primeros tres meses del embarazo. Para mantener el embarazo. Por eso cuando no hay buenas cantidades de progesterona, no hay buen cuerpo lúteo, insuficiencia del cuerpo lúteo en una gestante, tú tienes que darle progesterona para mantener las primeras semanas y meses del embarazo. Los tres primeros meses. Que es donde está, que cosa justamente, elevado el HCG. ¿Se acuerdan del HCG en fisiología de obstetricia? ¿De repente han visto eso? Pregunte, ¿el HCG normalmente cada cuánto tiempo tiene que duplicar su valor? Cada dos días, cada 48 horas, duplica su valor. Es un punto marco o punto de referencia para poder saber si hay poca o mucha cantidad producida de HCG. Estimula el cuerpo lúteo, este da progesterona y esto mantiene el embarazo en los primeros tres meses del embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Por eso, pues chicos, ¿qué pasaría, pues doctores, si tú tienes mucha producción de HCG? Por ejemplo, mejor dicho, enfermedad trofoblástica. En la enfermedad trofoblástica tú tienes una mola y esta mola tiene producción incrementadísima, ¿no? Miles y miles de HCG. ¿Qué va a hacer? Estimular bastante al cuerpo lúteo. ¿Y eso qué te va a formar en una mola? El quiste tecaluteínico. Por eso, ¿cuál es el manejo del quiste tecaluteínico? Pregunta examen. ¿Extirparlo o simplemente extirpar a quien produce el HCG? Estirpase a la mola y el quiste tecaluteínico regresiona solito porque ya no va a haber HCG. ¿Ya? Es la aplicación de esto de acá. Muy bien. Listo. Vamos. Otro. Por cierto, chicos. Y este es algo extra. ¿Ya? Chicas, ¿no les gustaría saber? No sé. Se me viene a la cabeza por fisiología. No lo he leído. Pero se me viene a la cabeza por fisiología esto. ¿No les gustaría saber de qué ovario salió su chivolo? ¿Cuándo tengan hijos? O cuando te haces con el... Hijo mío. Hijo de mi ovario derecho. Para que le digas, ¿no? ¿Te gustaría saber o no? Es fácil. No lo he leído, ¿ah? Pero me imagino que puede ser. Cuando te haces una ecografía, ¿te pueden ver tu cuerpo lúteo o no? Sí. Es evidente por ecografía. Entonces, con tus primeras semanas de embarazo, ¿ya? Más cuando hay más pico de HCG. ¿Cuándo es el mayor pico de HCG? Novena décima semana. Y tiene que desaparecer en semana 12, 13. ¿Sí o no? Muy bien. Listo. Su mayor pico. Justo donde hay mayor vómito, mayor náuseas, etc. ¿No? Muy bien. Ahí está una ecografía. Doctor, doctor, dígame, ¿dónde hay mi cuerpo lúteo? ¿En qué ovario? Ah, ovario derecho. Ahí está. Doctor, ¿y eso qué tiene que ver? Si el cuerpo lúteo es del ovario derecho, es porque ahí se desprendió, ¿qué cosa? El ovocito secundario, pues. Para dejar el cuerpo lúteo. ¿Está bien? Está una manera de que te ubiques a tu hijo, ¿ya? Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.